desde el Teletón para ayudar, para unirnos con el Phoenix Children Hospital. Por supuesto, así es, Daniel. Buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros teleauditorios. Les seguimos invitando para que usted se tiente el corazón y venga a ayudar, a ayudarnos a nosotros y a ayudar a los más necesitados, que en este caso son los pequeñines. Y desde aquí, por lo mismo, vamos a presentar el segmento de la información deportiva. Vamos a iniciar rápidamente con el básquetbol de la NBA. Y es que los Phoenix Suns tendrán que hacer interesantes decisiones. Esto en el próximo draft de la NBA, luego que durante la lotería de posiciones, Phoenix obtuvo las elecciones globales número 4 y 13. El gerente general del equipo naranja, Ryan Magdalena, mencionó que probablemente irán por un delantero de poder que mucho le hace falta al equipo. Nos vamos a fútbol soccer, donde los errores le costaron caros a la selección mexicana. Sub-23, que debutó en el torneo Esperanzas de Tulum, con una derrota de 3 por 1 ante el afición Francia. El cuadro dirigido por el potro Gutiérrez tuvo equivocaciones en la defensa, que fueron mayúsculas y que fueron aprovechadas por el cuadro francés. Continuamos con el fútbol soccer, pero ahora con la selección mexicana. Y es que una de las sorpresas dentro de la lista de la Copa América fue la ausencia de Giovanni Dos Santos, quien prefirió no ser convocado. Dos Santos aprovechó las redes sociales para explicar por qué la negativa al tri. Agradezco a la Federación Mexicana por considerarme. No puedo participar en esta ocasión, pero mi corazón estará con ustedes. Siempre escribió Giovanni Dos Santos en su cuenta de ti. Seguimos aquí, completamente en vivo, Phoenix Children's Hospital. Por favor, ayúdenos a ayudar. Cualquier donación ayuda a estos pequeñines en este hospital. No sabe usted lo feliz que puede hacer a toda una familia. Con eso regreso contigo al estudio, Daniel. Gracias, Iván, por esta información.